Casi el 17% de los trabajadores en Estados Unidos son inmigrantes. Si desaparecieran, la economía se derrumbaría. Cuando un inmigrante se integra a la fuerza laboral, gana un sueldo y lo gasta en bienes y servicios. Eso expande la economía. Según estimados de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, los trabajadores no autorizados tienen una productividad de 500 mil millones de dólares al año. ¿Qué pasaría entonces si todos esos trabajadores fueran deportados? Según numerosos análisis, la economía perdería cerca de 8 billones de dólares en los próximos 14 años. Por otra parte, si tuvieran papeles, el Producto Interno Bruto crecería en 2 billones de dólares. ¿Por qué? Una razón, pagarían más en impuestos estatales y federales. Pero, ¿no será verdad que los trabajadores nacidos en el extranjero quitan trabajos a las personas nacidas aquí? Varios estudios dicen que no. De hecho, demuestran que los inmigrantes pueden aumentar los salarios de los trabajadores nativos. Otro dato importante, los trabajadores inmigrantes son más innovadores que los trabajadores nativos. Las ciudades con mayor población inmigrante tienen el mayor número de patentes. No es que los inmigrantes tengan una creatividad especial, sino que se concentran en los campos de la ciencia y la ingeniería. En conjunto, son numerosos los estudios que muestran que los inmigrantes tienen un impacto positivo en la economía de la nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!